Let's get ready to rumble Bienvenido gente a este tu otro episodio de Toma Buda PR Audio Oye, si tú no sabes todavía, estamos en Facebook como Toma Buda PR También estamos como Toma Buda PR Oficial El grupo de Toma Buda PR Oficial Si no estás en el grupo solicita entrar, ¿por qué? Porque los lives son en el grupo Y de verdad te vas a perder estos temas que Buda y que acondan tray O sea, tú sabes cómo es esto Bueno, también me pueden conseguir en Instagram Ibox, Twitter, Snapchat, YouTube, iTunes y Apple Music Si vas a YouTube, suscríbete al canal, ¿verdad? Para cada vez que subo un episodio Pues te llega esa notificación O si no, si tienes Ibox, suscríbete en Ibox también Y también pueden pasar en mi página web También pueden escuchar los audios Es TomaBudaPR.com Pueden pasar por ahí, están los audios también Hay dos o tres videitos Y también tenemos mi email Perdónen, mi email TomaBudaPR.com Y mi número telefónico es 615-635-6980 Oigan, este número es el del equipo O sea, es mejor que testeen Me testea que yo rapidito me comunicaré contigo O si no, pues lo pueden hacer por cualquiera de las redes sociales que les mencioné Me pueden conseguir ahí Bueno, mi gente, en esta entrevista Ustedes saben que yo comparto mucho Todo lo que es las noticias Veranáutica Alrededor del mundo Cada vez que me envían cosas Pues yo lo posteo en Facebook O comparto Algunas cosas que personas Pues que yo sigo personas Y ellos también me siguen a mí Y yo comparto las cosas de ellos Las regatas y todo esto Pues este Esta persona Se llama Tommy Elton Tommy Elton tiene Unos veleritos Un velero Se llaman los Hansa Son veleritos para las personas Parapléjicas Y no solamente para ellos Porque cualquiera puede Puede navegarlo Este Un velero bien fácil Que no se voltea Un velero bien 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 sensible O sea, bien chulería Él tiene una fundación Llamada Náutica para todos O sea Esto es una buena idea Que le surgió a él Y de verdad Que me llamó la atención Yo lo sigo a él Por el Por el Instagram Y Facebook Y una vez Un par de veces Ya Ya van dos o tres veces Que he compartido Este Las fotos que sube Y Me llamó la atención Una cosa Que vi las personas En sillas de ruedas Pues Y yo digo que Siempre lo he dicho Aquí Siempre lo he dicho El que Practica el Deporte de la vera Esto es una terapia Mi gente Esto es una terapia Créanme Esto es una terapia Pues Y Me di la tarea De De Comunicarme con él Pues se dio Y pudimos hacer una entrevista Y si quieren saber más de él Mira Pueden buscarlo en Facebook Ellos tienen una página Que se llama En Facebook Puerto Deportivo Valparaíso Pasen por ahí Traten de conseguirlo Suscríbanse a su canal Que No es que nada A su página Para que vean Todo lo que tienen Todo lo que ofrecen Para si Vas para allá Para Chile Y te quieres dar Una vueltecita En un botecito De esto Tienen Kayak Tienen muchas Muchas actividades Que eso es bueno O sea Y también lo pueden conseguir En www.puertodeportivo.cl Que tienen una página También Esa es la página De ellos Y de verdad Tienen Que ver eso Porque Yo me quedé bien sorprendido Me gustó La idea Que este caballero Tiene Tommy Y como te dije Dios te bendiga Tremenda persona Estuvimos hablando Un rato Y de verdad Este Es tremenda persona Bueno gente No se diga más Vamos A que vean Para que escuchen Perdón Para que escuchen La entrevista De Tommy Elton Vamos allá ¿Cómo estás hermano? Mira Mi nombre es Peter Suárez Me dicen El Buda Por acá Por los Estados Unidos Buenísimo Acá estoy En mi día Libre Casi día libre El lunes Así que disfrutando Mi casa Ah vaya Vaya Yo te estoy llamando Mano Porque en realidad Me gusta En Lo que estás haciendo Mano De verdad Esto para mí De verdad Me gusta De verdad Muchas gracias Esto es como una terapia Porque en realidad La vela Es una terapia Lo que es velero Eso es terapia Vaya para donde vaya Es terapia Como quiera que sea Exacto Sí Totalmente de acuerdo De hecho por eso Me dedico A esto Hace ¿Cuánto ya? 27 años Ah 30 30 30 en realidad Tengo 47 Y partí navegando Ya profesionalmente No profesionalmente Pero compitiendo regatas Los 17 18 Por ahí Porque acá Es un tema Porque acá son Puro clubes de yates Privados Eso hace Entonces si no tienes Algún pariente Papás O que se yo Que estén en los clubes de yates No podías estar Sí Y yo vengo De familia O sea Mi abuelo Paterno Fue el que Fundó uno De los clubes de yates Que hay acá en la zona Que es el club de yates de recreo O el Yates Club de Chile Que se llama Ok En Viña del Mar Que fue el fundador del club El primer bote que se bajó Por eso fue el estar de madera De mi abuelo Que se llamaba Mantara Y Pero después Mi abuelo Fue fundador y todo Las primeras regatas Que se hicieron En Valparaíso En la bahía Que los viejos Bajaban los botes Por una Urba manual Desde la roca Y navegaban Con ternos Con corbata Entonces Año 30 40 Sí Sí Mi viejo Nació en el 40 45 Entonces Yo tengo esas fotos antiguas De blanco y negro De mi abuelo navegando Con mi abuela Corriendo regatas Con su amigo Que se yo Mi papá Después En la época de mi abuelo Bueno La familia de mi abuela paterna Tenían Bueno Estancia En Argentina Tenían mucha plata Y gozaron la plata Como corresponde Y Mi papá cuando era chico En la casa Tenían tres veleros Tenían un estar de madera Tenían Uno o dos estar Y tenían unos que se llaman Piratas Que son botas Diseño alemán Ok Y tenían dos o tres Piratas Entonces fotos familiares De toda la vida Viendo que ellos navegaban Mi papá campeón No sé nada Estoy hablando de la época No se corría Ni con salvavía Porque no existía Ajá Así es Y yo me crié Viendo todas esas fotos Y cuando el Tommy Mi tío abuelo El hermano de mi abuelo Fue fundador Del otro club de Iateguería Que acá está en Concon Cerca de mi casa El club de Iateguería Que ahora es muy grande Para estándares chilenos Obviamente No hay que ir con Estados Unidos Para estar acá Como una cantidad Y bueno Yo me crié con todo eso Viendo las navegaciones De mi papá De chico Tengo fotos de guagua Ría en los veleros Cuando mi papá También era socio de regreo Pero bueno El Tommy se acabó Mi papá quebró Y cuando el Tommy Le tocó Seguir la senda familiar Había plata Para meterse al club de Iateguería Entonces Así fue mi Entonces yo Porfeado Dije No 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 Yo nací en la playa Entonces todo el rato En relación con el mar Y navegar Y la foto Y mi papá navegando Y todo ese rollo Amigos de mi papá Que tenían unos veleritos chicos En el club de Iateguería Uno de los demás chicos todavía Entonces se nos prestaba Cuando nosotros éramos tineyes Estaba en el No Estaba Sergio Que el amigo de mi papá Nos prestaba su bote Se llamaba Guaso Que tenía un 26 pies chiquitito Traileriable Y nos prestaba el bote Para no salir a navegar Porque eso no Pero para ir a fiestas Sí Entonces nos íbamos Amarraban el bote Salían para navegar en la tarde Nos íbamos ahí Después traían la amiga Pero después Pero después me costó mucho Partir O sea Seguir mi pasión Mi sueño de navegar Entonces por eso Decidí después Dedicarme 100% A la náutica Y hacerla pública Guau Guau Ve acá Tú eres Tommy ¿Qué? ¿De apellido cuál? Elton Elton No Elton Igual que Elton John Igual Elton Ok Elton Sí Guau Prácticamente Cuando yo empecé esto En hablarlo en español Este podcast en español Porque hay que decirlo así Todo un podcast en español Pues yo vengo de pueblo Yo soy criado En un sitio que le llaman En Puerto Rico La calle del pescado En el pueblo de Arroyo Ya Y coreamos botecitos de vela De zinc Hechos de zinc ¿Ves? Mira, qué buena Sí Y después luego Me había retirado Pues porque Tuví ver que Me he hablado de Estados Unidos Después de que egresé a Puerto Rico Y empecé a entrar Un día que fui en casa A un primo mío Pues estaba haciendo un bote Y me interesó Y ahí me quedé Ahí Esto Esto se le llama El bote nativo Hecho En tu casa De madera Ahora hay una liga Una liga de esto Qué buena Y Básicamente Yo dije Voy a crear esto Solamente para estar hablando De estos veleros de pueblo Tú me entiendes Gente de pueblo Gente que quieren echar esto Que el mundo conozca Lo que está pasando en realidad Exacto Sí Muy bien Si Yo Si soy pudiente Yo puedo enviar a mi hijo A un club de yate Tranquilamente Exacto O sea Pero Es bien difícil Que venga Esta persona Que sus padres Los que Viven de cheque De cheque en cheque Y no puedan enviar a su hijo A este club de yate Porque Hay que ayudar De verdad Verdaderamente Sí Hay muchos chamaquitos O sea Nosotros A los niños Pequeños Le decimos chamaquitos El boricua Le decimos chamaquitos Exacto Hay chamaquitos Hay algunos que tienen problemas Psicológicos Supuestamente Porque son muy hype O que No sé Que son muy imperativos O que Problemas de aprendiz Que se yo De esto Perfecto Pero En realidad Yo lo que quiero Es que Sacar algunos De las calles Darles algo Que hacer Como un Es algo Como lo que Tú estás haciendo Ahora mismo Darles la oportunidad A esta Sí Mira El encuentro es fantástico Porque sabes Que funciona súper bien O sea Yo cuando partí Acá en Chile En Chile Es súper elitista La vela Es un deporte A nivel mundial Muy elitista Pero En Estados Unidos Igual es más En los pocos Muy pocos Estados Unidos Pero Hay más Hay por ejemplo Hay rampas públicas O sea Si tienes un velerito Te fabrica un bote Por lo menos Yo estuve en ¿Cómo se llama? Estuve en Anápolis también Y tú llegas Estacionas tu camioneta Y tienes tus botecitos Y los bajas por una rampa Apaga el El parking del auto Y sale a navegar Y todo bien Pero acá no hay O sea También Por los veleros Esto los Hansa Que yo los traje Son los tres años O dos años En fracción En realidad En Australia También está lleno Lago En Australia Cada pedazo de agua Que hay Se puede hacer Cualquier tipo de deporte Y tienes tiburones Y todo el rollo Pero Pero Todo es público Están los clubes Yates privados Son todos Royal No sé qué Club Y qué sé yo Pero igual Están abiertos Para que la gente Puede entrar La gran mayoría No sé si todos Pero no sé si todos Pero recorrí Recorrí 5000 kilómetros De Australia Entonces Pasé por varios Y tienen acto De lo que llaman En Australia Los sailability Que No tiene una traducción Literal Pero es como lugares Donde hay Están los janzas Y hay otros veleros Y lo que hacen En el fondo Hacen talleres Algunos gratuitos Casi todos Muchos son gratuitos Muchos voluntarios Que en Chile Nosotros Bueno en Latinoamérica En general Tener voluntariado Es difícil Porque es como No está el concepto Del voluntariado Ni el concepto De comunidad Tampoco Eso como que Se ha perdido ¿Verdad? Todo esto se ha perdido Antes era bien Bien Compañerismo Entre Muchas de las personas Y creo que Últimamente Esto Se ha ido Perdiendo Todas estas cosas Así Exacto Entonces yo imagínate Para ti A mí O sea yo cuento Siempre esta historia O sea Chile siempre se habla Que es una Angosta franja de tierra Así nos enseña A nosotros En el colegio Pero yo Desde siempre Y sobre todo Ahora Que son los 15 años Que fundé El puerto deportivo Yo digo Si está bien Una franja Una angosta Franja de tierra Que es verdad O sea El espacio El ancho Más grande De Chile Podría ser Así Hablando del continente Más que Todo el sector De la isla Todo lo que es Patagonia chilena Que es todo insular Y canales Que es muy bonito Pero lo más ancho Lo tenemos al norte Que es Andofagaste Que están kilómetros Entre el mar Y la frontera Pero de mar Tenemos 200 millas Por los más de 4.000 kilómetros De costa que tenemos Entonces somos un mar y torre No somos un terreno Se fijan Entonces Eso ha sido Un premio A mío Y mucha gente Caballito Batalla Que en fondo Que el futuro De Chile Está en el mar Es evidente Pero Se ve el futuro De Chile En el mar Con El transporte De carga Con la ruta Del cabotaje Con los pasajeros Cruceros Pero yo digo En la medida Que nosotros Como habitantes Habitemos literalmente El mar Nos vamos a empoderar Del mar Porque en Chile En general El mar Excepto el surf Que ha sido una proyección gigante Porque tenemos muy buena ola acá El agua es fría Pero es muy buena ola Ok Y por qué se ha crecido tanto El kayak Y el surf En Chile Porque no requieres de acceso O sea Necesitas una playa Ok Y metes Y te vas Ajá Pero nosotros Pero acá en nuestro país Nos tenemos Nos tenemos Accesos públicos Al mar En los lagos Hay algunos Pero muy pequeños Entonces Imagínate Estamos en un país Que es mar Y nos tenemos Accesos públicos Entonces eso fue lo que En 15 años Dije Pero si a mí me costó Viviendo con todo este Background de Familia navegante Amante del mar Viviendo en la playa Me costó un mundo Entrar A la persona que Que no tiene O sea A mí me Y fue por el contacto Del amigo Que el amigo Que el hijo Que conocía Que yo como siempre Soy deportista Entonces me subieron A un velero Y no me va a quedar A más Y a competencias Y campeones nacionales Y todo ese Todo ese rollo Pero si a mí me costó Entonces a la gente Que le interese Y le gusta el mar Y los vea A kilómetros Y kilómetros De instancia No es posible Y esa fue la razón Que fundé Hace 15 años El puerto Portillo del Paraíso Explica a la gente Lo que Porque puede ser Que la Yo he compartido Tu historia En Facebook Y Pero puede ser Que la gente Lo vea Pero no sabe Que es lo que Está pasando Y me gustará Que tú le explicaras A la gente Que es lo que tú Haces en realidad De verdad Mira De verdad Mira Yo hace Como te decía Hace 15 años Yo esto Lo partí Como Acá nosotros El típico Cuento chileno Del emprendimiento Cuando uno Quiere una empresa Nosotros hablamos De las pymes Las pequeñas y medianas Empresas Yo soy La p De las pymes Muy pequeño Entonces Lo que Partimos Sí Partí con un sueño Con una misión De abrir el mar Para todos Y Mi mantra Porque digo Más que un slogan Es un mantra Que tengo yo Que es la náutica Para todos Que todos tengan Acceso al mar En el puerto Se carga ya no Por cantidad De De transferencia Se carga ya no Es el puerto principal Pero sigue siendo El puerto principal Valparaíso El más famoso De la comuna De los más famosos De la costa Pacífica Continente americana Entonces Y ahí no había acceso Al mar No había acceso Ni hacia el borde costero Entonces Hace 15 años Dije Ya Yo empecé Hace 17 20 años Partí Como ya estaba metido En lo Como corría regaza Entonces logré entrar En las rutilladas Mi papá Por un cambio Te tengo que contar Todo este background Para que entiendan De cómo Nace todo esto Y mi papá Por un cambio De trabajo Entonces Siempre se dedicó El tema Rubro automotriz Entonces Un cambio de trabajo En la empresa No trabajaba Como era el gerente De la empresa Entonces La zona local De acá De la quinta región De Valparaíso Dijeron ya Pero tú como gerente De ser socio De un club Para mostrar el test Y todo Y mi papá Hijo ya Socio del club De la tiguerilla Entonces en esa época Tú podías entrar Como socio junior Como hijo de socio Y te saltabas La cuota de incorporación Que es un dineral de plata Entonces por eso Me salté Me salté No pagué Por hijo de socio Y ahí Yo siempre Algún día Jala no pase Pero llego a quebrar Y me va mal Económicamente Volveré a vivir Con mis padres Pero no dejo De pagar Entonces bueno Entonces todo este rollo Conocí amigos Que tenían los veleros grandes O sea veleros Cruceros 30, 35 pies 40 pies también Y los veía Que trabajaban mucho En el velero O sea ellos mismos Entonces dije Era esto es fanatismo O le falta dinero Para poder contratar A alguien O todas las anteriores En general Era bastante Que no tengo dinero Y fanatismo Entonces ahí se me ocurrió Oye por qué no empezamos Porque a mí como yo Corría regata Y competía mucho Y salía todo el rato A navegar A navegar Entonces me dijeron Amigos me decían No, ¿y cuándo me vas a invitar A navegar? Y les decía Mira, hay un gran Este velero Es difícil Porque lo hacemos Para el cenario Para correr regata Bla, bla, bla Entonces dije Mira, hay personas Que quieren hacer esto Y ahí empecé a hacer Charter de jazz Pues primero en Chile Que partió con eso Todos me decían Estás loco Estás en el Caribe Como va a ser acá Hagámoslo nomás Y empezamos a hacer expediciones Fuimos a Robinson Sousseau Que es la Arquipelójo Juan Fernández Está a 267 millas Desde el continente Es una navegación Bien dura Porque vamos Hacia el sur Contra la ola Contra el viento sur Acá es fuerte Es como California Nosotros somos bastante En la zona central Bien como California Pero con más viento Y frío Y bien frío Bueno y partí con eso Y después de repente Llegó un minuto Y dije Pero ya está bien Pero Esto es poco Falta Y ahí fundé Este puerto deportivo Puerto deportivo Como concepto Como palabra Viene de España España es público Hay muchos de ellos Como Puerto Olímpico Barcelona Que uno puede ir Sin ser socio Ese tipo de cosas Entonces Dije ya Y puerto deportivo Valparaíso Porque siempre mi plan Fue que Desarrollarlo Y que Fue lo único Que uno de Valparaíso Pero que no fuera El club brillante Del Tommy Sino que Es de la ciudad Eventualmente Yo no voy a estar Mil años en esto Así que Que quede para la ciudad Y que lo que Como decía Y el mantra Nosotros siempre fue Náutica Acceso al mar Para todo Y ahí yo hice El giro Respecto a los puertos deportivos Tradicionales Porque acá Es cualquier persona Que tenga que hacer Un emprendimiento Una empresa Ligada al mar Y requiere entrar al mar También tiene su grupo En puerto deportivo Entonces Hay universidades Que tienen sus kayaks Hay Una Empresa de arqueología Submarina Que su base Está en puerto deportivo Hace 14 años La universidad Hace 14 también Partió con nosotros Prácticamente a la mano O sea Estos emprendimientos Se generaron Entre comillas Porque nosotros Generamos el puerto deportivo Y hay clubes Que vienen a hacer Actividades de natación De agua abierta Que hacen clases Por ejemplo Hay un deportivo Jajave Que es un amigo Que hizo práctica Con nosotros Práctica en Chile Cuando sales de la universidad Y tienes que hacer Trabajar Pero Practicando Como el trabajo En el fondo Entonces se llama Práctica profesional Y Javier Partió con nosotros Hizo su práctica Con nosotros Trabajó con nosotros Y después hizo su Tema de natación De agua abierta Entonces él Por ejemplo Tiene programa de kayaks Usa nuestros kayaks Se los montamos más baratos O hace Taller de navegación A vela Usa nuestras embarcaciones Entonces Así fue Una parte De que el público En general Que toda la comunidad Pueda navegar Pero además Generando que personas Que querían desarrollarse De que hacer turismo náutico Que Chile es nada Prácticamente No tuvieran que hacer La inversión Sino que la inversión La hemos hecho nosotros Con mucho esfuerzo Obviamente Y que pudieran usar Nuestra embarcación Y así Se han generado clubes Hacen competencias Regatas Y todo este tema Que Y las personas Que tienen una embarcación Por ejemplo Para contextualizarlo O sea Tú te compras un velero Que vale Voy a hablar en pesos chilenos Que vale 5 millones de pesos Y tú quieres ingresar a un club Y ingresar al club Te sale 20 millones de pesos Wow Entonces como Como No Funciona la cosa Entonces Entonces nosotros Que lo que hacemos Que si tienes una embarcación Nosotros estamos limitados Por el tamaño Dado la grúa Que tenemos La pluma Que nosotros Podemos bajar embarcaciones 75 toneladas Que esa es nuestra también Entonces Estamos limitados Por ese peso Entonces tenemos embarcaciones Máximo Que pesen 3 toneladas y media No más que Entonces Entonces Nosotros somos el club De los veleros Y embarcaciones más pequeñas Pero no tienes que hacerte socio O sea Tú vienes Lo tienes un mes 15 días El fin de semana Quieres Vienes Lo bajas Navegas Lo subimos Y te lo llevas No hay ninguna No hay ninguna restricción Excepto que sepas navegar Y que tu embarcación Flote Entonces con eso Entonces con eso Nosotros Somos por lejos Los que más Tía náutica Tenemos En la zona Valparaíso Viña Concona Por la cantidad De cosas que pasan En el puerto deportivo Y que cualquier persona Lo puede hacer Entonces A mí lo que me pasó Fue que Yo soy Yo cuando Siempre hablo De formación Por mi familia Siempre La verdad De todo O sea Yo digo Ah es ah Entonces cuando Hablaba de la náutica Para todo Cuando hablaba De la náutica Para todo La verdad Que si He estado Súper orgulloso Porque seguimos Siendo el único Centro náutico Público Que hay en Chile Que cualquier persona Podía ir Y todo Pero la verdad Que tenía una espina Clamada Porque no era 100% para todo Porque adultos mayores Y personas Discapacitadas No podían navegar Porque nosotros Tenemos unos veleros Fantásticos Que son escuelas Somos los únicos En Chile Los tenemos Que son los raqueros Que un velero español Diseñado como barco Como velero escuela Súper bueno Pero Hay que Como veleros tradicionales Hay que cambiarse de lado Es muy difícil Que se vayan a volcar Pero se pueden volcar Entonces Para un discapacitado Un parapléjico Un tetrapléjico No puede Porque se tiene que cambiar de lado Yo tengo amigos Discapacitados Que nadan 2000 metros De nada Haciendo aguas abiertas Estamos hablando Del genérico Hay personas Que son atómicas En la parte de discapacidad Y adultos mayores O sea Mi papá tiene 75 años Y sale a navegar igual Y lo pasa a Chancho Y todo el tema Cuando nosotros Lo pasamos a Chancho Que lo pasamos muy bien Porque de repente Se me sale el slang chileno Y entonces Yo hace el 2012 Si no me equivoco Empecé a Google Busqué en Google El velero más fácil Para navegar Y que no se voltee Y encontré los hacks Y empezamos a conversar Entonces Con los veleros hacks Y después Cuando yo estoy metiéndome En la página Que lo encuentro Como velero Como concepto Lo encuentro alucinante Y después Veo al lado Y veo la fundación De ellos Que se llama Sailing for everyone Entonces digo Pero esto es exactamente Lo mismo Que yo vengo Hace 15 años Y yo soy 25 Sailing for everyone Yo náutica para todos Entonces fue Y además Son australianos Y yo soy Rugbista Yo jugué rugby Toda mi vida Hasta la universidad Navegante De toda la vida O sea De toda la vida Pero de teenager Hacia arriba Y hago Stand up paddle surf También Entonces Australia New Zealand Siempre ha sido Como mi El país Que siempre he querido ir Fija Porque Y además Que australianos Y los neazolandeses Son muy buena onda Sí Son gente muy Muy bien Y todo eso Y empezamos a trabajar Con ellos Estaba nada Pero claro Traer los veleros De Australia Para acá Chile Cruzar el mundo Literalmente Cruzar el pacífico Y que no crucen el pacífico O sea La vuelta para el otro lado Entonces era carísimo Y ahí como lo hacemos Lo hacemos Y en paralelo Con un amigo Que él no se dedica A la parte náutica Él tiene su empresa aparte Siempre hablábamos De que yo siempre quería Replicar El puerto El puerto Portillo Al paraíso En otras ciudades De Chile No con el afán De ser el dueño De todo No O sea Replicar el modelo Y que Oye mira Así funciona Toma Aquí está la herramienta Y que se generaron Otros puertos deportivos A lo largo de Chile En las ciudades Puerto principalmente Pero analizándolo Nos dimos cuenta Que esto Era complejo Porque tener un espacio Donde tener una guardería De embarcaciones Tener una grúa Para bajar Las embarcaciones Era Es una meta Es una meta Es una meta muy alta Para el nivel Del desarrollo De la náutica Y el concepto De la interacción Del chileno Con el mar Entonces Ahí Entraron los Hansa Con el náutica Para todos Entonces Después de ver Con los australianos Como nos hicimos muy amigos Chris Mitchell Que es el que diseñó Estos veleros Me acordé mucho Con lo que hablaste tú De los veleros Que las embarcaciones Se hacen de latón Los que fabrican Ustedes en la casa Bueno Chris Mitchell Tiene 75 73, 75 años Chris Es el diseñador De todo El que creó Este tema De la náutica Sailors for everywhere Y los veleros Hansa Pero él No es diseñador Naval Él no estudió Diseño naval Ni diseño de embarcaciones Él lo hizo Porque sí Empezó Vio Salió Un botecito Remo Que era de Indonesia Y de ahí Sacó la idea Y empezó a modificarlo Y él lo que explicó Un concepto Que es muy bonito Que se llama De diseño universal Universal design Y ahora le dicen Inclusive design también Ok Que en el fondo son En este caso veleros Que se diseñan De la base Para que cualquier Persona Lo pueda utilizar Independiente De sus capacidades físicas Wow Eso es lo que es El diseño universal Entonces En este caso El velero Y este velero Entonces Él generó uno Y después Puedes crear otro Pero todo Pasó ese mismo Concento Entonces Mientras todo esto Pasaba Yo a Chris Le digo Que es mi Obvio Hablando de Star Wars Yo soy su Padawan Siempre Y él es mi Y como él Es bajito Y tiene Yo sé Yoda No le gusta mucho Cuando digo eso Pero yo le digo Pero si eres Yoda Me da Eso no Pero tiene el mismo humor Y es bajito Entonces todo Y bueno Y con Chris empezamos Y con Jackie Que es su señora Empezamos a conversar mucho Como hacerlo Y el 2016 A fines del 2016 Con mi amigo este Que estábamos viendo Cómo replicar Que me está Más que ayudando Sino que era Como conversaciones Te fijas cuando Porque muchas veces Cuando estás dentro del bosque No ves los árboles ¿Cierto? Y él estaba afuera del bosque Entonces veía El big picture Sin que yo Realmente me tapaba Los ojos Y entonces Ahí salimos Empezamos a conversar Y con él Con su empresa Presentamos acá En Chile Hay una entidad Que es del estado Que se llama Corfo Que uno postula proyectos Fondos concursables De Hay algunos subsidios De otra forma Y justo salió Uno que se llama Prototipos de innovación social Para el paraíso 2016 Y postulamos Con el concepto De la náutica Para todo Yo que La postulación De este fondo Fue Más que No nos pasaba No teníamos No era que Estamos pidiendo El dinero Para traer Los Hans a Chile Podíamos traer Con los fondos Eran como Uno o dos Máximos Pero era Como Era Que Que el estado Pusiera Los galardonados Entre comillas Diciendo Oye Este proyecto Si es Es de innovación social Es súper importante Para el país Así que Tome Ahí está Timbre Bien Ubicado Y no ganamos Entonces Con eso Nos dedicamos A hacer estudios Y traer gente A navegar Y todo Mientras traíamos Estos veleros Los compré yo Con mi empresa Chris O sea Hans a nos hizo Distribuidor Para Chile y Sudamérica Con lo cual El valor de los veleros Obviamente Es distribuidor Pero además Hans a que eso es lo bonito De como Ellos australianos Que nunca nos hemos visto En persona Sino que Puro hablando De puro de pasión Y ellos Antes que llegaron Los veleros nuevos Nos regalaron Un velero usado De ellos Un Hans a 303 usado Que tenían Nos regalaron eso Y nos regalaron Una pluma Una grúa manual Que es para embarcar Discapacitados Al mar Y ahí vinieron Todos los veleros Entonces ahí Creamos lo que Ahora Sí, sí Somos 100% La náutica Para todos Con los veleros Hansa Y que cualquier persona Los puede navegar Y es tanto así Que nosotros El muelle varón Es un lugar público O sea Es como una plaza Sobre el mar Entonces gente Los niñitos Aprendiendo a andar En bicicleta O en patines Gente caminando Entonces nosotros Tenemos La gente para pasar Y Arrienda O renta Los veleros Los kayak Pero los veleros Para rentarlos Siempre tienen que ir Con un patrón O un capitán Porque si no sabías navegar No podías Los Hansa Tienen Los Hansa Tienen la ventaja Que como no se voltean Son muy fáciles de navegar No te tienes que cambiar No te tienes que cambiar de lado Ni nada Entonces Cualquier persona Los puede navegar De hecho Las personas Que nunca han navegado A vela Es mucho más fácil Porque es súper intuitivo Entonces gente Va pasando por el muelle Oye ¿Esto lo rentan? Sí Listo Se sube Tira el cordel Mueve el palito Y se van a navegar Y así Y ha sido increíble Y con los discapacitados Parte del proyecto Nosotros hablamos Con la Municipalidad Al Paraíso Le regalamos 350 horas De navegación A la oficina De adulto mayor Y la oficina De la discapacidad ¿Por qué? Porque queríamos Decíamos ya Que era parte del proyecto Este era demostrar Cómo poder Que Si tenemos un acceso Que es público Es inclusivo Y tenemos un velero Que cualquier persona No lo puede navegar Sin hacer clases Y seguro Y todo este tema La gente se va a meter al mar Se va a ir para ciudad mar Se va a enamorar Y vamos a empezar a evitar el mar Que ese es el trasfondo de atrás Eso es así Y pasó tal cual Los adultos mayores Que eran promes Puras señoras De 80 85 años Que nunca se habían subido Algo que flotara Y navegando Entre ellas Solas Y muertas de la risa Y cantaban Y todo este tema Y de ahí llegaron Los discapacitados Que ninguno había navegado Nunca Había uno solo Que había navegado Que es Rubén Que es tetrapléjico Y él fue marino mercante Y quedó tetrapléjico Por accidente Embarcado Era el único Que había estado Arriba de una cosa Que flotara Y Y empezaron a navegar Y empezaron a gustarle El convenio con la municipalidad Se acabó Pero dije Suerte Sigamos Entonces un año más Navegando gratis Y el año Todo el 2017 Todo el 2018 Y el 2018 Al final de año Bueno Entre todo este proceso Un amigo mío Que es un amputado Va a correr un mundial De parasailing En Alemania Esto es oficiado Por World Sailing Y por la Federación De la Chile Y después El 2018 Al final de 2018 Fuimos a correr El mundial De Hansa La marca de los veleros El astillero A Japón Y ahí fuimos Con una chica Que es tetrapléjica Fuimos a correr Este mundial Y en el proceso Que estábamos yendo A correr Este mundial Aquí los chicos Del club Los que estaban navegando Perdón Los que estaban navegando Los descapacitados Del club Con personas Sin discapacidad Formaron el club De deportes náuticos Inclusivos de Chile Y ellos están navegando Todas las semanas Entrenan dos veces A la semana Entrenamiento Con boya Y con reglas Entrenamiento De competición Y hacen una regata A la semana Ahora estamos Una regata al mes Perdón Y estamos avanzando Full con ellos Ellos ya Ya están independientes En el sentido que Una de las cosas lindas Que hicimos Que es como Se los doy como idea Los Hansa Ya están en Estados Unidos De hecho el mundial Va a ser el 2020 En el mundial 2020 En octubre Es en California ¿En California? En California Va a ser el mundial Hansa ¿Tú vas a estar allá? Sí, sí voy a estar La meta es ir Ahora estamos viendo El cómo Igual que en Japón ¿Vamos al mundial de Japón? Vamos al mundial Ahora cómo Es otro tema Pero lo vamos a lograr Me dijiste que ¿Cuándo es? Esto es en octubre De este año Ok, octubre de este año Es en No sé bien Si va a ser en Newport Beach O otro club Otro club cerca O sea Un club de Newport O por el sector Porque parece que hubo Algunos cambios Pero es en California Ya en octubre Y me acaba de escribir Un amigo de Estados Unidos Que también es el amputado Y el corre Que en San Francisco Una semana antes del mundial Va a haber una regata previa Como una previa del campeonato mundial Y la gracia de Hansa Que a diferencia de cuatro Que es otro tipo de velero Bueno, hay otros que son los 2.4 Norlin Que son como un Copa América Como el Sals and Trice Sals and Trice De la Copa América Pero es chiquitito Que es para una persona Eso es súper técnico Eso es un barco increíble Pero es la etapa dos Que es un barco muy, muy técnico O sea, es como una mezcla Entre un Star Porque tiene Burda Y Popeles Y es muy, muy interesante Pero es también Un barco de velero más caro Y es solamente para una persona Pero la gracia de los Hansa Es que en todos sus diseños de velero Cuando tú compites Compites de igual a igual O sea, no hay categoría Discapacitado, adulto Hombre, mujer Niño Niña Somos todos iguales en el agua Por eso es la inclusión A su máxima presión Ajá Y por eso nosotros hablamos Que en el mar somos todos iguales Guau Mi hermano Yo te escucho Y de verdad Yo me he quitado el sombrero Ante ti Primero Gracias Por darle esta Para mí Como te dije Una terapia para ellos Pero ustedes pueden llegar Mucho más lejos Ahora Ya tú Este Te diste cuenta Que hay competencia de esto Ajá ¿Quién sabe Si alguien viene Y los invita Como para las Olimpiadas? ¿Ves? Bueno Bueno Eso es un tema Que estamos ahí Como Estamos digamos Porque soy parte De todo el circuito De Náutica de Hansa Pero El El World Sailing Y para World Sailing Lo que están buscando La vela salió Del paro olímpico Porque hay vela olímpica Pero las paro olimpiadas La vela salió Porque La verdad que nunca Sabió bien El por qué salió Mi estimación Es porque Los veleros Eran muy caros Había poca gente Había poco Pocos volumen De gente discapacitada Navegando Porque tú sabes Que las paro olimpiadas Son puros discapacitados Que eso es un tema Que nosotros tenemos Porque en Hansa Corremos de igual a igual Entonces Ahora se está haciendo Todo un esfuerzo Hace varios años Diciendo que salieron Después de las paro olimpiadas De Brasil Para poder Recuperar la vela Vuelvan los paro olimpiados Por eso es el tema Que está largo Pero la gracia está Como te decía En las competencias Que Lo mundial y todo Por ejemplo En el mundial de Japón Éramos 53 De los que salen Los veleros que tenemos nosotros Los que más salen En la foto Que son Que tiene dos velas Que si tú te fijas El scooner El scooner más chico del mundo Porque tiene dos mástiles Y el mástile de enfoque De la vela de adelante Es más chico Que el de la vela mayor Entonces es un scooner Pero de tres metros De lora Entonces cuando fuimos al mundial Éramos 53 de esos veleros En la línea de partida De O sea Son 106 personas En la línea de partida Para correr el campeonato Y ahí tenía Desde los más chicos Era una hermana japonesa Que tenía Entre 7 y 12 años No creo que más Wow Tal vez ya 13 años El más viejo Es un amigo australiano Que tiene 90 90 80 y tanto 90 años Y entre medio Todas las discapacidades Que se ocurran Y no discapacitados Y todos corriendo La misma regata Sin ninguna Regla distinta Ni beneficio Para uno Ni otro Todos iguales Todos iguales O sea Viene Corren ciego Pero obviamente Van con una persona que ve Pero el ciego es el que timonea Entonces cuando tú sabías Que venía Por ejemplo Unos amigos franceses Que uno era ciego Entonces venía Pero tú sabías que era ciego Pero suéltalo O sea Tú estás campeonato Entonces tú gritabas Y tú tenías derecho de paso Le pedías derecho de paso Y él tenía que hacer el quite Pero Oye Desde personas Hace muy bien también Lo que me he dado cuenta En estos años Que hace muy bien Le da muy bien Al autismo Hay un par de chicos autistas Que son australianos Uno en particular Que él es autista No sé si severo Pero está Un autista O sea Caminando Hablando solo Moviendo los brazos Y estudiando Y todo ese tema Él como que está siempre En un programa de tele Como de concurso Como Sábado Gigante Por ejemplo Ok Una cosa Él está Esa es su mente en tierra Se sube el bote Y él lo único Se va diciendo Gently 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 Ya Y va Relajado Navega Con el papá Desde eso Hasta los adultos mayores Hombres Mujeres Amundados Discapacitados Todos mezclados Y eso es lo alucinante Que tú puedes lograr hacer Que en el mar Que Mira Yo lo que Nosotros hablamos de hackear La sociedad En el fondo acá Sobre todo Lo que digo Mira En tierra Nosotros somos Como humanos Somos animales Esterraque Entonces En tierra No hay inclusión En tierra Nos vemos separados Pero en el mar Navegando Somos iguales Porque tú no tienes Porque tú no tienes Idea Tú ves las velas De colores De los halsas Por ejemplo Los ves navegar Pero no tienes idea Quién va En qué velero Y de repente En Muelle Barón Que como digo Este lugar Que es público Que es una plaza De repente Claro Están los veleros navegando Qué bonito navegando Y de repente Nos ven a nosotros Llegando con las sillas De ruedas vacías Y empezamos a sacar Gente Y la gente Que es así Embobada Puede ser la palabra Porque no saben Y se sienten Extraños No saben Si sacar fotos Se sienten como No sé si mirar Pero después No saben Cómo reaccionar Yo te digo la verdad Yo cuando vi Tu foto Primero lo vi En Instagram La te conseguiste En Facebook Pero Es que Hay una persona En Facebook Que lo comparte Y yo lo comparto Para adelante Pero cuando yo vi Eso Yo dije Yo me quedé En shock Y yo dije Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y empecé A buscarte En Instagram Ahí fue Que veo Tiene como unas 10 fotos Digo son más Y yo dije Wow Creen De verdad Yo me quedé Como que Diantre Este hombre Está haciendo algo Que verdaderamente Yo sé que la vela Va a tener Estas personas Que se van una hora O dos horas Que estén ahí Como en otro mundo Como que Se sienten libres Están No hace falta Tener un par de piernas Para estar aquí Exacto Exacto Y que son Y mira Yo siempre digo Yo Por formación Insisto Por mis papás Siempre hemos Sido como bien Atípicos O entre comillas Anormales Con el resto de la sociedad Porque nosotros Siempre Las personas Son común y corriente O sea Da lo mismo Y ahora que estoy Metido hace Como digo Dos años fuerte Con el tema De discapacidad Entonces yo les digo Cuando me dicen Ay pero como La silla Como la silla Y ay pobrecito Dije No 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 Acá Son seres humanos Como tuvo yo Que tienen los mismos Tienen el mismo Mal genio O buen genio Son buena onda O mala onda Son pensados Simpáticos Todo igual Que el ser humano Solamente que el envoltorio Está malo Eso hace Se fijas Pero por dentro O sea Y por lo mismo Acá no hay Ni uno O sea Yo eso De toda mi vida Pero el pobrecito No existe En Nautica Para todo O sea Nadie es pobrecito Hoy pobre No no ya Llegan ahí Ya Listo Y están las sillas Todas alrededor Y ya están haciendo tacos Muévanse Tacos cuando Tráfica Entonces ya Circulen No dejan Ah Sin Entonces Y nosotros Nosotros preguntamos Ya como te ayudo O sea Está la pluma Que es con un arnés Que se pone Se baja Y los que Por ejemplo Le han putado Que te quieres un solo Cualquier persona O los adultos mayores Ya como te ayudo Ah Mira Preguntarle a ellos Que es lo que Como ayudarlos Por eso el tema De la pluma También Porque ellos Los discapacitados Están acostumbrados Sobre todo Los que son motores O sea Tienen problemas De espalda De brazos Están acostumbrados A usar gadgets Para poder Por ejemplo Subirse a la cama Bajarse Ir al baño Subirse al auto Grúa Están acostumbrados A eso Pero Eso está Esos son gadgets Para ellos Que puedan Es como la silla de ruedas Que es un artefacto Para que ellos Puedan moverse Eso hace Pero Claro Pero el estar subiéndolo Con los brazos Y todo eso Eso no No Por eso están Están las cosas Para hacerlas Y ha sido La verdad Que ha sido fantástico De verdad De verdad Que Esto fue un invento Que Esto Como yo dije Esto El mundo Tiene que saberle esto De verdad Muchas gracias Hace falta Más gente como tú De verdad Que haga esto Pero mucha Mucha más gente Como tú Porque Yo sé Que hay personas Que Mira Yo he visto personas Que van hasta el psicólogo Porque todavía Veteranos Estos veteranos Que han tenido accidentes Por pelear Por la nación Tú sabes Si papi Mira De verdad Yo me quito el sombrero Ante ti Porque Esto es Tremenda idea Esto es una idea Que De verdad Hay que difundirla De verdad Y funciona Lo que voy Que funciona Y funciona Súper bien Y además Que el navegar Como en estos Los hats La gracia Es que Como Es un Deporte De impacto Porque la gracia Del velero Es que como es tan fácil No necesitas fuerza No es como un laser Que tienes que colgar Y hacer contrar Eso O una embarcación Que tienes que Te fijas Y que tienes que Cambiártela No Esto es Tienes las escotas Que son la del Poki La mayor Tienes Además puedes Esticar vela Puedes tomar Riffing O sea Esticarla Hacer rizo Si hay mucho viento Sueltas el alcohol Y tiras un enrollador Y enrollas la vela mayor Esticar la superficie bélica El Poki también Entonces puedes navegar Con 20 nudos De viento No hay problema Y corre Se moja Nomás Esa es la única cosa Que se pasa Y estoy aquí Estoy en tu Instagram Perdón Que estabas hablando Estoy en tu Instagram Y ahora entré A tu página A A la muerte deportiva Sí De verdad Veo todo lo que tienes ahí Y de verdad Tremendo 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 Mira Donde está todo el proyecto De Náutica para Todos Está en la página La Náutica para Todos Juntos Seres Y tenemos Y el Instagram En el que está Todas las fotos Yo en mi Instagram En realidad Lo creé hace poco Y empiezo a repartar Todas las fotos de amigos Que me fijaron De Náutica Y ese tipo de cosas Que hacemos Puerto Deportivo Pero el Instagram De Puerto Deportivo Ahí también hay Y el Facebook De Puerto Deportivo El Paraíso En los dos Instagram Hay muchas fotos Ahí hay videos Y en la página De la Fundación Porque a todo esto Se me ha olvidado Comentaste Que dentro de este proceso También creamos La Fundación Que nos explica Para todos Entonces La página Que es mi socio Que decía Mi amigo Que veíamos Cómo desarrollar Este nivel nacional Que en esa parte Entonces somos Tenemos la Fundación Somos nosotros dos Y otro amigo más Y tenemos la Fundación Y la misión De la Fundación Es desarrollar Nuevos accesos públicos Inclusivos al mar En Chile Y obviamente Sudamérica Donde sea Entonces En eso hemos estado Con la Fundación Y haciendo todo esto Porque La verdad que Son varias cosas Las que vemos Por ejemplo Acá en Chile Nosotros tenemos Un tema Que yo creo Que a nivel global Pero acá en Chile Es muy fuerte El tema de la Nosotros tenemos La pesca artesanal Está la gran pesquería Que son los No los barcos Factoría de los chinos Pero barcos más pequeños Semiindustrial Que se llama Y está la La pesca artesanal Que son estos Botecitos Tendrán nueve metros De eslora Que salen los Pescadores artesanales Con sus redes Salen a amanecer Se van a 20 millas Son estos De mucho esfuerzo Pero el tema Es que Como se ha Sobre explotado Todo lo que son Los peces Entonces Ahora la pesca artesanal La estacadia Que le cuesta más Sacar pescados Sobre todo En la zona central Le cuesta más Y no encuentran Peces y todo Entonces las caletas De pescadores Están empezando A morir Entre comillas Porque no Porque su rubro Que es sacar peces No lo pueden hacer No pueden pescar Porque no hay pescado O hay muy poco Entonces nosotros Uno de los objetivos Principales Es recuperar Las caletas De pescadores Y que ellos Tengan Los veleros Calzas Entonces que cada Caleta de pescador Sea un Un lugar De acceso Público Inclusivo Para allá Vamos Y también Hablando con los clubes De yates privados Porque abran una puertita Y que Porque aquí Los clubes de yates De yates privados Lo que hacen es Si hacen Apadrina Que se llama acá En el fondo Escuela De niños De escasos recursos O en riesgo social De la zona Donde están instalados Los clubes de yates Ellos vienen a Le hacen cursos Gratuitos Para navegar A ver En algunos clubes En el foro En otros menos Unos como para cumplir Que lo hacen Con un poquito Niños Con más niños Pero siempre es niño Que está muy bien Pero esos niños Después cuando crecen Y no caben Ya en el óptil Por tamaño No pueden seguir navegando Entonces Al hacerlo con las Caletas de pescadores Lo que hacemos Es que además Que el entorno De la caleta de pescadores Se beneficia Por turismo Educación Trabajo Deporte Inclusión Y la generación Y además Que los pescadores Más antiguos Siguen ligados al mar Porque es el mundo del mar Y los hijos Los pescadores Ya no quieren Seguir dedicándose A la pesca Quieren dedicarse A otras cosas Pero relacionadas Con el mar Entonces Eso es lo que Hemos estado Trabajando fuerte Con la fundación Y con el estado De Chile Y bueno No es fácil Que nos crean Pero bueno La prueba Casi todo Casi todo lo que Te lo propusiste Te propusiste Hacer eso Y lo hiciste Si Es verdad O sea Esto tiene La otra Va Que es Trabajas De lunes a lunes Tienes que Seguir tus sueños Aquí nosotros Tuvimos Una persona Que era Tuve la suerte De considerarlo Mi amigo Que se llamaba Felipe Cubillo Él murió En un accidente aéreo Hace unos años Varios años Y él hablaba De los sueños imposibles Entonces porque está bien Uno luchar por sus sueños A mí no me gusta mucho Usar a Felipe Pero O sea Como Nombrarlo Pero Porque mucha gente Lo usa Para sus discursos Pero Felipe Tiene una frase Te la voy a buscar Y te la voy a mandar Una frase muy Maravillosa Y él hablaba También de esto De cumplir los sueños Está bien Pero la gracia Es cumplir los sueños Imposibles Cuando estás acercando Cumplir tu sueño imposible El sueño imposible Nunca llega Te fijas Porque vas llegando Es como una travesía Vas navegando Vas navegando Ah está el puerto Oye pero está Está rico Para seguir navegando Vamos al otro puerto Eso es ¿Te fijas? Sí Los sueños imposibles Yo siempre lo he visto así Que es como El sueño meta Nunca va a llegar Y esa es la gracia Porque cuando llega Cuando llega Como que más Entonces Esos son los sueños imposibles Eso es lo que Mami me ha llevado A hacer todo Imagínate En un país Que le da la espalda Al mar Cuando yo partí Es 15 años Oye Voy a llegar a hacer Un centro náutico Donde toda la gente Puede ir a meterse al mar Compañeros de colegio Universidad Me decían Pero Tommy No Métete a trabajar En una empresa Genera plata Compré tu yate Y anda a navegar No Es que ese no es el rollo No Pero es que No me creía nadie Mi padre Siempre ha sido Haz lo que sea Pero lo va a hacer Lo hace el compasión Y lo hace bien Eso va a seguir Y mira Para Para los que nos están Escuchando El que no sepa O quiere ver Lo que Estamos hablando Puede ir a Facebook O Instagram Solamente Exacto Búscalo como Puerto Deportivo Valparaíso Exacto Busquen ahí A Tommy Está Tommy Y está también Hay otra persona Que vi Que también tiene Este Se llama Tomás Elson Ah Ese es mi papá No Ese es mi papá Tomás 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 Elton Hiby Que es mi papá Que es mi máximo Padre Entonces Y él está jubilado Hace tres años Logramos que se jubilara Señor Logramos que se jubilara Entonces Él va Y Él va a ayudar En las clases Él Cuando partió Cuando era muy pequeño Con 18 años Él enseñaba Gratuitamente En el fondo Tal vez Algún minuto Le pagaron algo Pero muy poco Lo hacía por pasión A la escuela naval En la escuela naval Y siempre está metido Y anda con la polera De puerto emotivo Entonces Es mi capital Nosotros le decimos El capital Ok Está bueno Entonces Cada vez que sale Tomás Elton Hiby Es mi papá Mi papá Mi papá Es que te Gracias a él Tú estás Donde tú estás Y vamos a ver El fanatismo Tuviste que hacer Todo lo que hiciste Fuiste profesional Un corredor de veleros profesional Y Y eso hay que Admirarlo todavía O sea Pero Tomy De verdad De verdad Vuelve y repito Me quito el sombrero Ante ti Hiciste Una tremenda Labor Lo estás haciendo O sea Estás haciendo una tremenda labor Con estas personas Y sé que se te va A prosperar más Porque van a ser Mucha gente Que van a necesitar La ayuda ¿Ves? Exacto Y esta es una Parte que yo Siempre he dicho Que el que El que nunca ha corrido Un bote de vela No ha estado En el paraíso Para mí Porque eso es Otro mundo Exacto Eso es otro mundo Mira Una de las chicas Que navega Que la Se llama Paula Fuente Ella es tetrapléjica También Ella es mamá Ella trabaja Ella hace clases En una universidad Además tiene Creo que es Una empresa Ahora Que se llama Bypala Que está desarrollando Todos los gadgets Que ella misma Ha diseñado Con su marido Para poder Ella Moverse en la casa Y ese tipo de cosas Entonces ahora Está haciendo su emprendimiento Cosa de poder Mandarlo Enviarlo a Chile Y el mundo Dice mira Mira la solución Que encontré Y todo Y poder Dar ingresos con eso Y ella decía Y lo repetió Varias veces Que decía Esto es pre Subirse a un vuelero Porque ella Había en vía Entonces veía Los veleros Navegando En la bahía Entonces decía Pero ¿Por qué le gusta tanto? Se siente tan fome Van tan lento Entonces Van tan lento Y ahora Baja la del velero Ahora Hasta que me subí Al velero Dio la primera vuelta Y Y ahora Ella navega Toda la semana En la medida Que tiene tiempo Con su Bueno Con su familia Hijo Y todo el tema Pero Lo bonito que se hace Que pasa acá en Chile Bueno Con este grupo en particular Es que Hay un apoyo Súper fuerte De la familia Entonces Por ejemplo Ya La Paula Por ejemplo La Paula Va a navegar Entonces Álvaro Que es su marido Entonces Cuida al hijo Se queda con el hijo Te fijas Mientras está La Mile Que también Su marido También está casada Y también Ella es parapléjica La Mile También va Va con Andrés Que es su hijo Entonces Va Y de repente Entrena Y va Andrés Metido en el bote Te fijas O nosotros mismos En Puerto ya Nos llevamos cargo Con el Andrés Y son Niñitos chicos De Andrés De tener Cinco Yo me pierdo Pero De cinco y diez Pero que bueno De verdad Yo te felicito Por esto De verdad Y yo sé Que tú vas a echar Esto más Hacia adelante Más de lo que está Créeme Muchas gracias Es el sueño imposible Porque todo Chile Y Sudamérica Pueden navegar Y que esto pase a ser Que en un fondo Habitemos Nosotros hablamos de más Porque es lo más difícil Vivimos Nosotros Bueno Nosotros vivimos En la costa pacífica Que sabemos Que de pacífico Tiene un poquito Porque El señor El señor Océano Pacífico Cuando anda enojado Cuando anda de buena También es un globo Pero Y es frío Nosotros Acá nosotros Tenemos temperatura De agua Ahora que es verano Está súper caliente El agua Estamos De 18 grados Celsius Guau O sea Es fría Es fría Es fría Así cuando Acá El máximo Llega a 19 grados No Más que eso Y es raro Así A ver Es medusa Es muy muy raro Que llegue A la temperatura Acá Entonces Y eso es lo que Nosotros buscamos O sea Que Que la gente Ingrese al mar Y a los lagos Los ríos Todos Y el instante Nosotros No es No sé Si es importante Pero En el fondo Lo que nosotros Buscamos Es generar Que la gente Vaya al mar Y bajo La filosofía De nosotros De cómo hacerlo Y que Venga entre Lago Y río Pero no es Por un afán Yo hubiera querido Tener Como siempre digo Yo hubiera querido Tener El BMW Último modelo No me he dedicado A esto Otro tema Eso es Tener Tener un Trabajobby Vivir de tu pasión Y Y eso Más que nada No es No es Buscar Obviamente Hay que vivir Y generar empleo Y todo ese tema Pero no es El afán El fin último No es No es la plata En el fondo Ese es un tema Que hay que tenerlo Un buen claro Porque si el fin último Es la plata No Plata sí Nivel Dinero Millonario No No es No es No es No es No es Esto es Un buen vivir Una buena calidad De día Entregar felicidad Entregar felicidad Uno es feliz Al hacer feliz Pasan muchas cosas Muy mágicas En el mundo Y eso Y sobre todo En el mundo Que vivimos actualmente Que es lo que hace falta Con mucho es Felicidad y amor Dado todo lo que pasa En nuestro país En todos lados Entonces Esa es la La consigna De nosotros Y en marzo Somos todos iguales Eso es así Eso es así Pues bueno Tommy Gracias por tu tiempo De verdad Este Yo voy a subir esto Este sábado ahora Para que lo puedas Escuchar también Va a estar en todas Las redes sociales Pues búscame Como Toma Buda PR Donde quiera O puedes pasar por mi página Toma Buda PR Punto com Y ahí va a estar Ahí también Esto Y créeme Yo voy a seguir Compartiendo Todo lo que tú estás Haciendo Porque esto El mundo Tiene que seguir Viendo esto Hace falta Mucha más gente Como tú Así Que ayuden A estas personas Para que por lo menos Se sientan libres Por lo menos Un rato Y que disfruten Lo que es la playa De verdad Exacto Yo te agradezco Mucho El tiempo Y las ganas De poder Contar nuestra historia Seguro Algo que es impagable Eso Y el día que tú quieras Volver otra vez aquí Solamente Ya tú sabes Cómo comunicarte conmigo Aquí siempre hay Un micrófono Para usted Tú me dices El día Y lo hacemos rapidito Papá Porque A mí me gusta ayudar Esto es lo que me gusta ¿Ves? Ayudar a las personas Para que esto Se difunda Para que vean Que hay personas Que les gustan ayudar ¿Ves? Muchas gracias De verdad Que Dios te bendiga Tienes un corazón Bastante grande Gracias por hacer Lo que haces Y espero que Todo te vaya Súper bien De adelante Y yo tengo fe Que tú vas a ganarse Ese mundial Acá en California Puede ser Que vayas a ver Un gordito Pues A lo mejor Si Logro llegar hasta allá O Si sabes el día Como tal O cuando lo tengas Me dejas saber A ver si yo puedo hacer algo Para llegar hasta allá Hasta California Y Y nos Ah perfecto Si Si Y nos conocemos allí Ahí yo puedo Llevarme cámara Hacer un documental Bien chulería Para que Todo el mundo sepa de ti Y de todo esto Excelente Que estás haciendo Pues Tommy Gracias de verdad Por tu tiempo Como te dije Estamos aquí Todo el tiempo Ya sabes Como conectarme Por Via WhatsApp Instagram Facebook Como tú quieras La verdad El día que te quieras volver Aquí hay un micrófono Para ti Muchas gracias Te pasaste Y éxito por allá Y lo que Lo que te puede ayudar Desde acá Para desarrollar La idea tuya En Puerto Rico Fantástico Ok Gracias un montón Vale Un gran abrazo Ok Bueno mi gente Ahí escucharon A Tommy Elton Perdóname Tommy Elton Una persona Mira que de verdad Busquenlo Busquen Puerto Deportivo Valparaíso Está en Instagram Está en Facebook De verdad Mi gente Tienen que ver Lo que este caballero Está haciendo Por estas personas Esto fue lo que Me llamó la atención Cuando Yo Este Vi estos videos Vi estas fotos De lo que él hace Y de verdad Me quito el sombrero Este caballero Tuvo una tremenda idea Y de verdad Se falta Mucha más gente Como él Bueno mi gente Será hasta la próxima Ya saben Pórtate mal Pero cuídate bien Y se les quede gratis Papá Bye Bye